La Municipalidad Distrita del Tamu, a través del Área de Defensa Civil, realiza la jornada de desinfección en las instituciones educativas estatales, con el fin de proteger a los escolares de cualquier infección o enfermedad al momento de regresar a las auleas. La desinfección se desarrolló en los más de 40 módulos del Colegio Mariscal Castilla, que se encuentra entre salones, ambientes administrativos, a donde retornarán más de 3.000 estudiantes, en tres turnos que corresponden a mañana, tarde y noche. Según explicó José Panes Delzo, inspector técnico del Área de Defensa Civil, la fumigación se realizó con amonio cuartenario, químico que es mucho más eficaz para la desinfección de los ambientes. Este trabajo se está realizando en coordinación con los directores, ante el inicio del año escolar, porque necesitamos velar por la salud y cuidado de nuestros estudiantes, desinfectando las instituciones educativas, declaró Panes Delzo. El representante de Defensa Civil resaltó que los estudiantes estarán retornando a sus labores este lunes 13 de marzo, por lo que esperan desinfectar aproximadamente 40 instituciones educativas estatales que se encuentren en la zona urbana y rural del Distrito del Tamo. Así es, por encargo del señor alcalde, el doctor y los exesos de Diego Colca, la gerencia de desarrollo económico, la oficina de Defensa Civil y la gerencia de desarrollo social, estamos haciendo trabajos de distribución a los colegios estatales del Distrito del Tamo. ¿Cuántos colegios se está buscando desinfectar durante este tiempo, antes del inicio de las labores escolares? Lo que se pueda llegar, siquiera los 30, 40 colegios estatales que hay. El día de ayer ya se ha dado inicio a este trabajo, ¿con qué institución se ha dado inicio? Con la institución educativa Ricardo Menéndez Menéndez. El día de hoy se está haciendo la fumigación con el Colegio Mariscal Castilla. ¿Qué insumos se está utilizando? El amonio cuaternario y hipoclorito de sodio. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo que se está desarrollando? Como se dice, el trabajo de dispección antes de que se inicie las clases, por este tema del código que se ha dado. ¿Este trabajo va a continuar de manera permanente o solamente es ante el inicio de las labores escolares? Cada tres meses va a ser un trabajo. ¿Qué insumos se está desarrollando?